Inspira tu look de gala con estas ideas de vestidos elegante al estilo princesa en dos colores. Si decides utilizar un vestido bicolor para tu evento déjame decirte que será una decisión genial. No cabe duda que este tipo de vestidos se ven muy originales y te harán lucir radiantes en el evento al que vayas a asistir. Así que si por lo pronto tienes un evento para utilizar vestidos de gala o al estilo princesa como unos 15 años pero no te decides por el color, debes recordar que no es necesario que sea solo uno. Puedes elegir dos o más según el diseño, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en los que tienen dos colores como los que vas a observar en este conjunto de ideas. Será importante que los colores que vayas a elegir te gusten mucho y tengan una bonita combinación estética para un mejor efecto visual y aspecto en general. Una de las combinaciones que se verán muy bien serán los contrastes. Un contraste, tal como su nombre lo dice, es aquella combinación de colores en las que se observa una contradicción o un matiz claro con un oscuro. Ejemplo, el blanco y el negro. Pero esta combinación también puede darse entre colores fuertes como el rojo y el negro. Mira este vestido que luce esta combinación. Me parece que se ve muy fuerte. Pero genial. Aunque para serte sincera, mis favoritos son los que tienen combinaciones de colores suaves con colores pasteles. Pero todos tenemos gustos distintos y a mí me encantaría saber cuáles son los tuyos. Y si te atreverías a utilizar un vestido de estos o prefieres más los clásicos que tienen un solo color principal. Un tipo de tela que es genial para este tipo de vestidos es la tela organza. Tienes un poco transparente, rígida, pero muy delicada. Que le da a las prendas textiles un aspecto idílico como de cuento de hadas. Los vestidos que observas a continuación tienen su falda en tela de organza o similares. Aunque la parte superior del vestido puede ser con otro tipo de tela como el crepé o el satín. Dada la naturaleza del vestido, te recomiendo que busques las telas de mejor calidad. En fin, estamos cerca de llegar al final de este video, que me ha encantado mucho realizar. Espero que para ti también haya sido de mucha ayuda y no olvides compartirlo con una persona que ande buscando un poco de inspiración para un vestido de este tipo. Nos vemos en la próxima.